¡SALTANDO EL BOT! ¡Y yo! ¡Ese bot lleva hacks! ¡Es que no, 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 no! Llevan chetos, tío, los botes, un cantero Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike Pásate por Skin Club del Tirón Donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja Mejorarlas por skin exclusivas Y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam Del Tirón Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento ¡Y ya estamos por aquí! ¡FARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Después de más de una semana Vuelve nuevo episodio de la caja extrema La verdad que en las últimas armas que me había dado Habían hecho que perdiera un poco la ilusión de esta serie tan preciosa Donde abrimos una caja y con lo que toca Estamos obligados a jugar una partida de Deadmatch Desde el episodio 5 hasta el 24 están todas numeradas Y podéis buscarlas dentro de YouTube Que queréis ver, por ejemplo, la reacción de cuando me cayó La caja extrema 2K19-8 Que fue la OSPS en el 1 Buscáis eso, caja extrema 2K19-8 En el buscador de YouTube y os llevará el primer episodio Fue el cuchillo Y en caso de que queráis ver todos un día deludada Para poneros al día Tenéis lista de reproducción tanto aquí ahora mismo Como en la descripción de este vídeo Dicho esto, vamos el día de hoy con una de las cajas Que yo juraría que todavía no hemos abierto En esta magnífica serie Llamada Caja Alfange Tenemos la OVP Pierbestia Tenemos la K47 de Venganza Aquamarina Tenemos un M4 ahí por medio Una FAMAS Y por supuesto, armas muy pochas Como la Glock La Nova, no me voy a quejar Glock USPS Que son las dos pipas Tanto Helado Terror como ECT Que peor Pues nos van a venir La verdad Así que dicho esto Abrimos contenido en el episodio Número 25 De la caja extrema 2K19 Vamos, por favor Dame algo bonito Bueno, menos mal Digo, es que veía que se venía la Glock Madre mía, que danas de bonita Me acaban de entrar Vamos a esto Y por supuesto Partida completa Si entorno es una partida Que lleva 5 minutos No cuenta Podemos calentar un poquillo Que si no Primera partida del día No digo más Aquí tienes la combinación Como os he dicho A mí me parece espectacular Y no solo eso Que además tenemos 8 minutos De calentamiento Holgorios Y aquí os dejo Los mejores momentos de esta partida A ver que sale No vale Que me estás intentándome ya No, no Que encima me voy ya Está haciendo esto como un holgorio El de la pera venta Ah no, el de la O Bueno, yo no sé Que mejores momentos Va a poner hasta ahora ¿Qué cojones? Casi nada Esto es acojonante 1-0-8 No, no Me ha aparecido Es una locura Que no fallan No fallan No fallan Y es que no me dan Ni tiempo a disparar Es increíble Tendrá que venir Alguien para aquí ¿O qué? ¿Qué mocha? Por Dios Es que no quieren que mate Disparar con 96 en 1 Es que Es que Es que Es que A ver Que mejor de momento Los pongo yo aquí Porque creo que ni los hay No creo que haya Para matar a todo el mundo Pero claro Es que a mí Me perturba la vida Y yo ¿Cómo que 49 en 2? Pero bueno Pero otra vez Repetimos la misma historia Esto está siendo Está siendo Ripilante De verdad Que nada Que nada Que no Que me está dejando En unos putos laos De mierda O sea Aquí el tío más cerca Se le da ya ¿Cómo coño quieren que lo mate? Pregunto Es que ahora Cuando lo pille No sé Me van a hacer un prefire De locos Y van a reventar Otra puta vez ¿Pero qué mierda Es esto? Me cago en tu puta madre Ya hombre Vaya mierda De funny moments Esto no es divertido No Para nada La chanta Vale Pues se acaba por aquí Hermanos Ojo Ahí estamos Y mirándote a la cara Ojo Hay que elegir mapa Solicitar votación Cambiar de mapa Inferno Por favor Terrorista B Armas pesadas Y la nueva En 6 segundos Empieza esto Hay muchísimos bots A mí Nunca me han caído La verdad Nunca Ah que ha empezado Illo, Illo Que esto ya vale Pilla Se acaba de hacer Una cuadra Ese tío ahí Venga Vamos Va Empezamos el show Toma 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 Es una locura Tío ¿Qué? ¿Pero qué? ¿San pro player? Dame la bocha 18 en 1 18 en 1 Que jolgorios Saltando El bot Y yo Ese bot lleva hats Es que no No, 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 no Llevan chetos Tío Los botes Un cantero Este que está aquí abajo Ya Oh Dios Que me acabo de meter Y mocha el del fondo Y el bot Del tirón Esperándome Oye Oye De verdad Estáis viendo que estoy Apuntando mal Que le he dado Mucha Vale Se lo ha volado por aquí Me ha visto Así que vamos a intentar Ganar espacio Hostia 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 Lo que están haciendo Los bot hoy Increíble Tío Ya está La sorpresa Tiene que haber una sorpresa En cada vídeo En serio Que sigue ahí Que me la hace Madre Mira el bot Con hacks Campeando Bueno, bueno Vaya puto show Lleva mocha También 41 en 1 De mocha Probablemente Una de las mochas Más lamentables De la historia Es que está siendo Un descontrol total No tengo Ningún tipo De control De la situación Pero que es esto Que estáis haciendo Que estáis haciendo Hijos del mal Uy, mi niño 43 en 1 La miró en la cabeza Mediómetro Oye, soy el único Que está flipando Decirme en serio Por favor Mira el Pringao De este Del bot Con una mocha Perfecta 92 en 1 He visto yo Un tío Y me ha visto Me ha visto ¡Prepayer! Que no soporto Más esta situación Es un puto bot Vamos Joder Creo que sí Venga Que tiene que haber Alguno más por aquí ¡Vamos! Ya me está gustando ¡Coño! Una rachita Estas rápidas Necesitaba Qué rata Es que Otro bot Solo me están jodiendo Los bots Meteros en el lado Es que me van a matar menos Míralo Este era un tío normal Ni prefire Ni mocha instantánea Madre Cómo lo Toco una tránsula ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, ciza! A ver Que también te digo Que de repente O sea El bot Puede ser O un bot O un superhéroe Esto es así Si te toca la racha De bot Te lo pasas bien Venga, Alberto, tío O sea Ese es el superhéroe Ah, no Ese es el bot Fácil Es que el puto bot No sé cómo lleva 11 bajas La verdad Que me está matando Solo a mí A ver Oye, yo lo respeto O también se lo tiene Que pasar bien, ¿no? Bueno, voy loco Voy perturbadísimo Que es que los otros, tío Como saben dónde estás Te había dejado hasta de mirar Me has engañado, juego Prefire del bot Vinny Ven aquí Ven aquí Que contigo ya tengo Una cuenta pendiente Da igual Que aquí seas Que ni es Que sea simple Que seas quien seas Te van a reventar Te van a reventar los putos bots Llevan hacks Si es que son bots Con hacks Ay, mi madre Que está ahí al fondo Yo no puedo Vale Otro bot Perfecto a mí Venga, sube Vamos Vamos Doble de bots Es que me da igual Que sean bots Es que me cuenta Como si fueran mejores Son los mejores Del mundo Oh Hemos ganado Hola ¿Cuántas bajas? 47 Cuidado que yo pensaba Que ya una mierda Vamos Recordaros chicos Dejar vuestro me gusta Estar suscritos al canal Muy importante Y sobre todo Y no menos importante Activar la dichosa campanita Tenéis por aquí La lista de reproducción De la caja Estrema desde el episodio 1 Donde cayó cuchillo Y en la descripción De este vídeo también Además de skinclack Que os hacen 10% descuento En el primer depósito Operín de cajas Mil besos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós